¡Hey! ¿Qué tal? Mi nombre es PixelGui en EscapeBlock y en el día de hoy os traigo unas noticias muy muy frescas y es que hemos tenido novedades acerca de dos cosillas muy interesantes. La primera es que ahora los hosts, ¿vale? Lo que son de donde farmeamos los sorrows. Ahora tiene una probabilidad de dropear un millón de coins, ¿vale? Antes lo que nos daban era la back of cash, ¿vale? Que era una bolsa de dinero que luego la podías vender por un millón de coins. Como mucha gente lo que hacía era dupear esta bolsa y así conseguir dinero, pues lo que han hecho ha sido sustituir esta bolsa por un simple drop, ¿vale? Ahora tienes la probabilidad de que en vez de dupe esa bolsa te den directamente un millón de coins, ¿vale? Esto lo hace, pues eso, como digo, para que la gente no haga duping con estas bolsas de dinero, ¿vale? Muy muy lógico, obviamente. Así que para todos los que hacemos Ghost Farming, pues esto nos puede venir bastante bastante bien. Bien, y la otra novedad es que el H está medio caída, ¿vale? Todo lo que es el Oution House está un poquito bug, ¿vale? Hay zonas que funcionan bien. Lo que es a la hora de comprar parece que funciona todo correctamente, pero parece ser que hay problemas con el comprarlo ya, el bin, ¿vale? Y hay problemas también a la hora de vender ítems, ¿vale? Parece ser que están reportando varios problemas desde ya ayer, bueno, de esta madrugada. Así que parece ser que de momento sigue un poquito bugueado lo que es el AH. El Wardrobe ya lo han vuelto a activar, ¿vale? Así que por fin se pueden volver a cambiar las armaduras. Los que tengáis las armaduras en el Wardrobe, así que eso, 10 de 10. Pero parece ser que de momento sigue caído lo que es el... Bueno, no está caído, pero hay problemas con el Wardrobe, ¿vale? Parece ser que están teniendo bastantes problemas con... Uy, con el Wardrobe, con el Oution House, ¿vale? Con el Oution House. Ahí está habiendo problemas. Y hay gente que está reportando, pues que no puede vender y que no puede comprar con el bin. De hecho, están subiendo los precios de algunos ítems, como la Flower of Truth. Si os ves a la H y miráis la Flower of Truth, veréis que está en torno a 8 millones de coins. Cuando estos días ha estado a 5 millones de coins, incluso a 4 y pico, ¿vale? Lo hemos llegado a ver. Así que ha caído bastante el precio de la... Había caído bastante el precio de la Flower of Truth, pero se ha recuperado debido a que la gente no puede vender sus ítems, ¿vale? Y puede ser que la gente está comprando en barato, por si acaso, para así luego venderlo caro, ¿vale? Porque una vez que ya se estabilice el mercado, pues se reseteará lo que son las coins que valen una cosa. Entonces, pues la gente que haya aprovechado y haya comprado, pues podrá venderlo a más precio, ¿no? Entonces, ahora ya un poco tarde para todo esto, ¿vale? Ya ha pasado el momento en el que había que hacer este tipo de H-Flipping. Ahora simplemente toca esperar a que arreglen este problema y se vuelva a recuperar un poco el mercado, ¿vale? Parece que ha habido bastantes problemas últimamente con bugs y esos. Ya sabéis que siempre cuando tocan una cosa, pues a veces falla una u otra, ¿vale? Han tocado en Wardrobe y de repente el Wardrobe, pues afecta a la Option House. Ya ves tú qué tiene que ver, pues nada. Pero sacan un parche, arreglan unas cosas, pero se estropean otras. Es increíble. Cosas de la programación. Bueno, el caso es que han arreglado el Wardrobe, como digo, y justo cuando han arreglado el Wardrobe y han sacado la versión, ha habido problemas con el H. Así que no están dando a un abasto los señores de Hypixel arreglando bugs y problemas que surgen. Y eso, ¿vale? Lo que os digo de los Sorrows, ¿vale? Que ahora dropearán, teniendo la probabilidad de dropear un millón de Coins, ¿vale? En vez de darte la Back of Cash que te daban antes y que la podías vender, ahora directamente te darán el millón de Coins. Así que para todos aquellos que hacemos Sorrows Farming como forma de conseguir Coins, pues estamos de enhorabuena. Así que eso, de fondo, pues eso, si os habéis estado viendo Sorrows Farming, ya que es el tema principal de este vídeo. Y si queréis un vídeo aparte de cómo hago Sorrows Farming o cuáles son los ítems que tengo, los encantamientos, la armadura, bueno, lo que queráis saber o cómo se hace, pues déjame en los comentarios y haré un vídeo actualizado al que ya hice, hablando un poco sobre Sorrows Farming, ya que, pues, como veis, lo estoy haciendo súper OP, pero, obviamente, pues esto es la forma más eficaz y eficiente para conseguir los millones de Coins a la hora, ¿vale? Pues eso, que es la forma de conseguir buenas Coins. Lo que pasa que, obviamente, en menor medida, con una armadura un poquito más sencilluca y algunos ítems un poquito así más bajos de nivel, pues también se puede hacer un buen Sorrows Farming. Lo que pasa que lo que estáis viendo en pantalla, pues es lo óptimo, ¿no? Es lo óptimo para hacer Sorrows Farming, ya veis, pues estoy matándolos a saco y no me baja la vida, ¿no? Así que, bueno, si queréis un vídeo aparte hablando de esto, pues déjame en los comentarios y yo encantado de hacerlo. Por lo demás, nada más que comentar, ¿vale? Eso sería un poco todo por este vídeo. Recordad que el final de este mes, el último día del mes, creo que es 31 o 31, no sé qué día acaba mayo, bueno, el caso que habrá visitando islas, ¿vale? Podéis apuntaros en el Discord que tenéis abajo en la descripción. Apuntaros si hay algo que ver, ¿vale? Si no hay nada que ver o es la misma isla que el mes pasado, pues nos apuntéis, ¿vale? Así deis hueco para otra gente, pero que sepáis que se hará este último día del mes. Y poco más, ¿vale? Un poco más. Darle like al vídeo, suscribiros al canal, si aún no lo estáis. Y nos vemos en el siguiente. Un saludo y hasta atrás. Adiós.